Falta muy poco para la conferencia de CLACSO, el gran encuentro de las ciencias sociales y las humanidades que tendrá lugar en junio en la UNAM, en la querida Universidad Nacional Autónoma de México, del 7 al 10 de junio. Desde CLACSO estamos redoblando esfuerzos para que este encuentro cumpla con todas las expectativas y marque un hito en el pensamiento y en la construcción colectiva de alternativas para América Latina y el Caribe. Es del 7 al 10 de junio en la UNAM y las inscripciones ya están abiertas para que todos y todas quienes quieran puedan participar libre y gratuitamente de nuestra novena conferencia. Basta un solo clic en nuestra página web www.conferenciaclaxo.org Allí encontrarás toda la información de conferencias, paneles, mesas, ponentes, talleres de formación, feria del libro, festival de cine y actividades culturales. No puedes perderte este gran encuentro de las ciencias sociales en la UNAM del 7 al 10 de junio. Recuerda entonces, 7 al 10 de junio en la UNAM. Te esperamos, allí nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.